Son las 8.23 minutos, más adelante voy a dar importantes declaraciones sobre el romódromo que este año viene con todos los poderes, pero ahorita les voy a contar que lo que antes voy a recordarte, claro está cariño, de que venga y aproveche esta grande oferta del jueves del ahorro, con monturas gratis, compra los cristales y las monturas completamente gratis, oferta válida en todas nuestras sucursales a nivel nacional óptico viedo más que óptica Ah, sí, claro, claro, sí, hoy toca, sí, sí, sí Miren, ustedes saben que anoche me fui de fiesta, recé a la kirimbamba de la madrugada y amerecí con un tremendo dolor de cabeza, resaca terrible, un malestar estomacal que me está llevando San Quintín, afortunadamente tengo en mis bolsillos, en mis manos, míralo ahí este sobrecito negro Alka Seltzer Bus, el sobre negro, me la voy a tomar ahora mismo Alka Extreme Bus, alivia el dolor de cabeza y el malestar estomacal causado por comer y beber en exceso alivia la fatiga y te reanima ahora sí estoy listo para iniciar mi día Y recordarles que Steel Factory es un gimnasio totalmente personalizado y con online coaching, con un servicio óptimo y resultados reales Horario de seis de la mañana a ocho de la noche, Instagram Steel Factory CrossFit Teléfono 809-692-5043 Y debo recordarte a ti cariño que andas buscando vivir en un paraíso cerca del mar, cerca de los aeropuertos, cerca de áreas para que tu niño juegue con 20 mil amenidades Como un cargador para ese carro que te compraste eléctrico para economizar gasolina Bueno pues eso es, Crisper Punta Cana Apartamentos de uno, dos y tres habitaciones de 31 mil 800 dólares Y villas de tres habitaciones y una terraza desde 84 mil 650 Si no es así, Pavel te aclara Que yo lo estoy diciendo de memoria, tampoco me pidan tanto, que esta memoria está demasiado cargada Así que, llama ahora a Pavel Sánchez a Remax Exclusive RD al 829-570-2922 829-570-2922 Es el número de Pavel Sánchez Y dile que te invite a la oficina y que te la enseñe Está bestial, está chulísima Y tiene como un mural así tridía adentro Ah, pero fancy Una vaina muy fancy No, Pavel se le fue la mano en esa vaina Y dice, bueno, aquí dice, toda la ganancia se gastó en esta remodelación En esta oficina En esta oficina Si el año vamos a declarar la ganancia, todo se fue en esta vaina Así que, llámalo ahora, 829-570-2922 Vamos a denuncia, tu precoz Aquí en el ritmo de la mañana ¿Por qué esto? Atención, damas Hemos tenido una mañana de mucha, de mucho pavoneo De mucho coleteo, de mucha vaina Y las mujeres, de verdad, son las que saben La realidad de los hombres Entonces, vamos a cederle la palabra A la mujer El hombre puede mentir todo lo que quiera Pero hay un ser superior Que sin él, el mundo no fuera lo que es Que es la mujer Que pone en evidencia siempre las mentiras Gandallas De esos hombres acomplejados Inseguros y precoces Denuncia Tu precoz 531-9650 Debo de aclarar que si usted va a llamar a denunciar o no De esta cabina Yo le dejo a ustedes el tiempo prudente Para que antes de que los expongan Confiesen Buenos días Buenos días, chicos Buenos días Hay de todo Los regulares, dos minutos Por experiencia Pero también le digo sin exagerar Que hay unos morenos que aparecen Que duran 5 y 7 minutos Que no hay forma de matarlo antes Empatilla habla Dice ella Denuncia tu precoz No va como esta Que no entiendes de lo que estamos hablando Es denunciar Quién, dónde, cuándo y cómo Dios mío 531-9650 He salido a la mañana Repito Para que después no digan Que los oyentes del programa se pasan Si alguien en esta cabina Sabe Que es denunciable Por su precocidad Que confiese ahora Antes de que sea expuesto Por alguna oyente Yo soy precoz Yo soy precoz Ya, ya Buenos días Buenos días ¿Cómo están, chicos? Bien, mi amor Denuncia tu precoz ¿Quién, cómo, cuándo y dónde? Mi esposo Mi esposo Es que no hay forma Él no pasa de un minuto y medio Así, no Y tú has hablado con él Sobre ese problema Claro Le he dicho que él debe atenderse Que yo siento Que él sufre de Ejaculación precoz Y él me dice que no Que yo soy lo que estoy mal No, déjame decirte algo, mi amor Tiene problemas tu marido Pero claro Minuto y medio Yo lo sé Pero con tú y con todo Sí, con todo No, 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 espérate Porque estamos desde que penetra Hasta que Hasta que termina Exactamente Ese es el tiempo que se calcula Bueno, marita Y tú te casaste Porque si Bueno, tenemos ¿Cómo, repíteme, amor? Tenemos 21 años Ya, hay 13 niños Bueno, por lo menos preña En la brevedad A esa le han dado Poco kilómetros Sí, sí, sí Él es breve Pero fértil Señores A mí me huele arbolito Buenos días Buenos días, Alberto Mujeres Estamos aquí Recibiendo la llamada Mujeres Entiendo Denuncia tu precoz Buen día Buenos días Alberto, mira Yo voy a denunciar a mi esposo Ojalá él no me esté escuchando Pero yo no sé si es Algo normal Que él me diga No te me pongas en posición Que me vengo de hoy O sea Tenemos que pasar un rato entero En 20 mil posiciones Para entonces después Llegar a lo último a esta Para que él te venga Pero no lo pueden decir De otra manera Para que él culmine Tan Un programa tan educativo Como este No le ha enseñado a usted De cuál es la forma correcta De hablar en radio Pero él te lo está diciendo Y tú vas a ir Y no Buenos días Dios mío ¿Todo eso es culpa de Peter? Todo Lo admito Buenos días A mi ex No es porque quiero desacreditarlo Pero precoz Y chiquito Precoz y chiquito Lo doy golpe ¿Cuánto duraba ese sucio? Menos de un minuto y medio Menos de un minuto y medio ¿Y qué tiempo te duraron? Dos meses y medio Ah ok Sí ¿Cuál fue la razón capital Para tú dejarlo a él? Pero qué pregunta Alberto Pero repetía por lo menos A veces sí A veces yo era la que decía que no Claro O lo mismo No dejaron por precoz Denuncia tu precoz Aquí en el mismo Los tres golpes Chiquito Precoz Y no sabe usar la boca Pero por lo menos podemos saber De quién se trata No No Pero que era tuyo ¿Novio un cuerno? No novio Era novio ¿Qué tiempo duraron ustedes? Ay ni dos meses Ni dos meses ¿Quién aguanta eso? No exacto Hay que salir corriendo El hombre que no aguante Mientras estuvieron juntos Bueno ya colgó Yo le iba a hacer una pregunta Era que si mientras estuvieron juntos Ya pensó en pegarle cuerno Por esas causas Loco si no llegaron a dos meses Ya tú estás pegando un cuerno Tú puedas los quince días Quieres pegar cuerno Porque tú tal vez estás pensando Que esa relación madura más ¿O no? Pero que lo primero Que lo No Alberto No es así Ocho treinta Denuncia tu precoz Buenas ¿Aló? ¿Y dónde está lo que dura en una hora? Buenas Hola, hola ¿Cómo estás? Hola, estamos bien Qué bueno mi amor Mira Yo estoy hablando sobre denunciar el precoz Pero si tú me dejas decirte algo de mi esposo No, dilo, dilo, dilo A ver Mira El joven que llamó Que dijo dura una hora No sé si es el tiempo Pero mi esposo dura media hora Media hora ¿Qué? ¿Qué es posible? Los mismos estudios dicen que Existe la probabilidad Por una serie de factores Que esto pase Y dura Y dura ese tiempo Es porque yo me quejo Porque me jara Y le digo que ya No joda Porque dura más de ahí Sí Yo digo ya, ya, ya Pero siempre Y ya ¿Es siempre o a veces Que lo hace? Siempre Y no es que te toma algo No, 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 no Eso es Siempre, siempre Siempre ¿Qué edad tiene tu esposo? Mi esposo cumplió 40 años ¿Y qué tiempo tienen casado ustedes? De relación, de amor y casado Tenemos 7 años Y eso siempre Y eso Que no me gusta tener relaciones con él Cuando él toma Porque, pues lógico Un hombre cuando toma Dura un poquito más de tiempo Ah, no, así, sí Así amaneco Entonces él está tomando Y yo decía Yo veo lo que quiere Entonces yo no sé Así que mire Entonces ya Tiene que ser De que él me Me ponga eso Pero no me gusta Pero eso es siempre Eso es Bien Carré O sea Todo el tiempo Nítido Y después que termina De esa media hora ¿Cómo tú haces pipí? ¿Pero por qué te ríes? Me molesta Lógico que me molesta Pero no me hace tanto daño Porque uno trata de Un poco húmedo Que no esté seco Porque lógico que algo seco Te va Me va a molestar Pero que esté siempre Parte de eso Y perdón Porque lo voy a decir Yo soy un poquito Multiodegámica Entonces él le encanta Yo creo que Por eso él le encanta Porque me gusta Que yo Varias veces Emociona Entonces cuando yo le digo Al que me va a hacer Que me va a hacer un ataque Que ya que termine Porque no es justo Y ya él Como que Él se despacha Exactamente De varias veces Que yo Que yo le digo Ya vas a hacer Que me va a hacer un ataque Ya O sea Termina Y ya cuando él Primero deja que Hacerme Plenamente Le gusta que yo Me sienta muy bien Y ya cuando Cuando yo me quejo Que ya él considera Que ya Y ya en ella Hola Ah ok Que bueno Lo que pasa es que Tú tienes que saber pedir Hay un truco para eso ¿Cuál es esto? No Profesor por favor Tienes que saber pedir Mira por ejemplo ¿Cuál es el truco De De las prostitutas? ¿Cuál? Cuando Ellas quieren salir De eso rápido Ellas tienen una manera Especial Para pedirte Esa milk Entonces Cuando tú lo hagas Tienes que Tratar de hacerlo Con esa sensualidad Y esa 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 provocación Yo lo hago con esa sensualidad Lo que pasa es que Como él sabe que yo soy Muy plenáctica Me gusta Que yo venga varias veces Varias veces Le encanta Sentirle que yo venga Varias veces Y cuando ya Yo tengo varias veces Que a lo mejor Yo voy a hacer Quemar un ataque Tardiajo De tantas veces Ya Ería Me yacula Ah ok Gracias mi amor ¿Qué hora es que es? Dale mi vida Cuidado A mí me dicen A mí me dicen Ya Dios no Ya Dice Por aquí está Que al señor Emilio DLS Que desde que le ponía la boca Se vomitaba Encribe esta denunciante Wow No digan mi nombre Mi esposo y yo tenemos 7 años Aparte de que Este ubic también dura Más de 40 minutos Y no toma nada Desde siempre ha sido así Que flojo Y eso que ambos Que veníamos extrañados Como tolaste del estudio Dice ella Que están extrañados Que flojo Caramba Buenos días Cuando le digas así 5-3-1-96-50 Es el ritmo de la mañana Ritmo 96.5 ¿Qué? Denuncia tu precoz La precocidad Más de la tarde Alberto Eduardo Buenos días Buenos días Oye Alberto Te voy a Yo coincido Más o menos Con el señor La señora Que estaba hablando Ahí Que el esposo Dura un poquito más Yo soy una persona Tengo 45 Siempre he practicado Deportes Tú sabes Y eso ayuda Un poquito más Al hombre Sí Y digo que He sido dichoso Porque la pareja Que he tenido Siempre me dicen Pero tú duras Tú duras más Y he tenido relaciones Y he tenido relaciones con otro hombre Y eyaculan Y se le baja de una vez A mí Ya yo estaba casi enamorándome Estos hombres completos Jamón, queso y pollo Y se te queda Y se te queda erecto Y es verdad No sé Qué condición Es que tengo Pero de verdad De verdad A mí Y me lo han dicho Varias mujeres Y por qué Y por qué se te queda Si no llego Me jodí Rápido Porque tú supiste Ay Súper breve el tipo Ya tú sabes La que ella era No deja que hable No le das a hablar Alberto Yo antes le decía La acróbata A mi esposa La acróbata ¿Tú sabes cómo le digo ahora? Ajá Díselo tú La inválida No hace nada No se puede La inválida El mueble Patricio Estrella No te daña A eso Dura media hora ahí Dime tú Con qué emoción No dejen de dar En la casa Lo que se puede conseguir En la calle Dale un cocotazo Ahora por lo que dijo Es que es inválida Ahí está Los hombres mienten Pero las mujeres Son las que nos llevan A la realidad Muchos hombres dicen No que yo duro Veinte minutos Yo duro treinta Entonces cuando tú Confrontas la opinión De los hombres Sus números Versus las experiencias De las mujeres Nunca machean Los números ¿Por qué? ¿Alguien está mintiendo? ¿Quién puede estar mintiendo? Hay tres tipos de gente Que no mienten Los borrachos Los niños Y las mujeres malamadas Son las ocho treinta y siete minutos Ese ritmo de la mañana Ritmo noventa y seis ¿Con qué venimos? Peter Vázquez Venimos hablando De las cosas Que pueden hacer Dos mujeres En el baño Que los hombres no pueden No te quites No te quites